Este sábado 21 de marzo en dependencias del complejo deportivo ubicado en la intersección de Bajos de Mate con Límite Urbano se jugó por primera vez en la historia de nuestra comuna un encuentro correspondiente a la programación de fútbol profesional. El cuadro de deportes Maipo Quilicura ganó 2 a 1 a Deportes Linares, partido correspondiente a la segunda división del fútbol profesional que se pudo jugar de local en Buin luego de que gracias a gestiones municipales el recinto deportivo fuese catalogado como tipo C por la Intendencia Metropolitana. Luego de la victoria del local conversamos con Marcos Aránguiz encargado de deportes. Marcos Aránguiz, se debuta el fútbol profesional en nuestra comuna y se debuta con un triunfo. Maipo Quilicura 2, 1 para Deportes Linares, ese debutar de la segunda división en nuestra comuna. Bueno, es importante que este gobierno municipal en conjunto con esta iniciativa privada pueda entregar mejores condiciones para el fútbol en nuestra comuna, darle oportunidades a tantos jóvenes que sueñen en algún momento vestir la casaquilla y jugar en el fútbol profesional y eso hoy día se comienza a cumplir. Y todo el trabajo que se está haciendo con divisiones menores. Sacamos la cuenta que de 20 niños que conforman, o 25 niños que conforman cada categoría, tenemos casi un 90% de niños que son de la comuna de Buin, de todos los clubes, de todos los sectores. Así que esto permite cumplir sueños, poder enfrentarse a clubes que tienen un mayor desarrollo futbolístico y que de una u otra manera hacen cumplir este deseo de poder estar en las grandes ligas y poder vestir la casaquilla y representar a un equipo local. Eso es lo importante, las oportunidades y sobre todo ver esto hoy día aquí con gente ganando un partido que demuestra que lo importante que es jugar de local, puesto que eso ensalza las pasiones y lo hace a uno jugar con mayor poder. Así que el lindo triunfo de Michael Quiligura, felicitar a esta iniciativa que es también parte de nuestra historia. Imagínate jugar cuando habíamos soñado o pensado que en nuestra comuna íbamos a tener fútbol profesional y aquí hoy día lo cumplimos. El director técnico de Maipo Quiligura, Ricardo Toro, se refirió a la importancia de poder jugar de local y analizó el desempeño de sus jugadores. Bueno, primero que nada feliz de poder jugar de local. Yo creo que la gente de Buin merece tener un equipo aquí jugando local y dando pelea a cada partido. Yo creo que es un partido difícil por la posición que nosotros tenemos. Muchos equipos vienen acá viendo que van a ganar el partido de presencia. Los chicos demostraron que no. El partido que vengan acá le va a costar muchísimo. Gracias a Dios el árbitro pudo cobrar el penal, que fue penal. Anteriormente hubo dos antes y no lo cobró. No ha pasado en todos los partidos que tenemos uno o dos penales a favor y no nos cobran. Tal vez por ir último en la tabla, por ser un equipo chico, pero no nos pasa la cuenta eso. Pero en general feliz por la reacción de los jugadores. Nunca se dejaron de luchar, nunca bajaron los brazos y eso es importante. Con un equipo no le sale las cosas. Fácilmente baja los brazos. Pero este equipo no, luchó hasta el final, luchó hasta el final y tuvo su premio. Luego del encuentro conversamos con Alexis Alarcón, jugador de Maipo Quilicura, quien destacó la victoria del equipo frente a Deportes Linares. Alexis Alarcón hoy día se luchó con mucho pressing y hasta final de cuentas lograron lo que ganaron por dos tantos contra uno al equipo de Linares. Sí, muy contento por el triunfo. Nos costó, nos faltó mucho. Nos faltó, guerreamos, luchamos todas las pelotas del minuto uno que queríamos ganar. Y estábamos conscientes que jugando el local íbamos a poder ganar porque en el concurso de todo el campeonato yo sentí que estábamos de visita a todos los partidos. Hoy día Villarroel casi ataja ese penal, pero al final de cuentas terminó Jonathan Guajardo dejándola adentro con un penal bastante cuestionado también. Sí, le quedó el rebote, lo atapó, le quedó el rebote, pero son cosas que pasan y cuestionado. Tuvo dos penales antes que no los quiso cobrar y compensó al final que era lo que todos estábamos buscando y todos vieron que no tenía que compensar de alguna manera. Alarcón, ¿qué es lo que tuvo hoy día el equipo para jugar con ese pressing que no se le había visto antes? No sé, hemos venido jugando hace hartos partidos con harto pressing, harta... Y hemos jugado con la mala fortuna, que tenemos que autogol en contra, malas decisiones, pero estábamos convencidos que acá del local, con gente que nos está apoyando todos los días íbamos a poder salir adelante y más en nuestra casa, en nuestra cancha que entrenamos todos los días, que es un factor importante. Por su parte, el jugador de Maipo Quilicura, Jonathan Guajardo, que convirtió el penal del triunfo, destacó el apoyo de la gente como factor de ánimo para la victoria. No, feliz, una alegría inmensa por haber logrado los tres puntos en un partido tan difícil, donde creo que lo manejamos desde los primeros minutos hacia en adelante, ellos jugaron al pelotazo a la que les salía nomás y nosotros con mucho empuje y fuerza logramos sacar los tres puntos. ¿Qué tuvieron el día? ¿Cuál fue la mezcla? Este jugar de local les dio como más empuje, más guerra al equipo, más sangre. Claro, el apoyo de la gente, yo creo que eso fue lo principal, hubo harta gente que a no ser, a pesar de que no nos fue a apoyar cuando jugábamos en Buera o en La Pintana, acá nos vino a apoyar demasiado la gente y se notó el cambio del equipo, sino que con el empuje de la gente nosotros sacamos más corazón para sacar esto adelante. Con esto suman ya, tenían 10, suman 13, ¿van por los 16 con Deportes Valdivia? Claro, siempre uno tiene que aspirar a más, siempre tiene que aspirar al siguiente partido y se nos viene Valdivia, un rival que ya conocemos bastante, que le hemos sacado buenos puntos en su visita en casa ya de ellos y acá le logramos ganar y trataremos de buscar los tres puntos allá. Pero luego del triunfo es importante destacar en la seguridad del encuentro, el mayor Mauricio Géldres de la quinceava comisaría de Buin estuvo a cargo de este ítem durante el partido, escuchemos sus declaraciones. El recinto cumple con la exigencia de estadio seguro, no obstante ello hay pequeñas modificaciones que hay que hacer, pero esto está autorizado por la Intendencia y a raíz de eso nosotros estamos con un servicio preventivo aquí apoyando el deporte como siempre. Mayor, ¿este estadio puede seguir creciendo y tener otra iluminación a futuro? Sí, por supuesto, por supuesto, la ley habla de en total de 500, por decirlo así, recurrente o hinchas que pueden venir a alentar el estadio, más de 500 tendría que haber modificaciones, pero como le señala usted, se hizo la visita con la Intendencia Conjunto Carabinero, esto está autorizado y si sigue creciendo, bueno, bien por el deporte, bien por la comuna de Buin y Quilicura y nosotros no nos queda más que apoyar, el deporte es sano, es vida, así que estamos para ello y esperemos que no tengamos ningún problema de lo que vemos constantemente en el fútbol profesional o en el fútbol que vemos por televisión de esto, no vamos a nombrar ningún equipo, pero hemos visto más que un reportaje de las barras bravas, así que espero que eso no suceda acá y estoy por seguro que no va a suceder. Por lo pronto, en la próxima fecha, Maipo Quilicura se enfrentará a Deportes Valdivia el próximo sábado 28 de marzo, rival complicado que se espera poder ganar. Con este resultado, el cuadro local suma 13 puntos y marcha último en la tabla de posiciones, pero aún le queda cuatro partidos de local y dos de visita.